Vez Televisión En el Teatro Nacional de la Casa de la Cultura Ecuatoriana de Quito y en compañía de la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Nacional de Música se realizó la Gala 2015 del Instituto Nacional de Danza. Es realmente un placer el poder presentar el fruto de trabajo de todo un año con nuestros estudiantes hacia los padres de familia y al público en general. Nuestra expectativa realmente es dejarles con el mayor ánimo de continuar en este maravilloso mundo que es la danza, el maravilloso mundo del arte escénico, ¿no? Dejar con esa nueva ilusión, con esas nuevas ganas de continuar y que nada nos detenga. Nosotros el poder compartir escenario junto con la banda juvenil del Conservatorio Nacional de Música realmente ha sido un reto que lo podemos plasmar esta noche, ¿no? El reto es porque poder conjugar realmente la música en vivo con los movimientos en vivo, con la presencia escénica y realmente querer representar las obras que están tocadas en este momento, ¿no? Normalmente nosotros hemos visto a nivel universal que las grandes compañías, las grandes escuelas de danza lo hacen generalmente con su propia orquesta. Nosotros también queremos innovar esto y queremos también estar en esos mismos límites o líneas de trabajo poniéndonos obviamente más retos a cumplir y es nuestro objetivo dejar en alto lo que es realmente nuestro arte y saber de que Ecuador y Quito tiene también pues su alto nivel de danza, ¿no? De carácter artístico. Música 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 Bueno, muchas gracias. Estamos acá con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio Nacional de Música junto al Instituto Nacional de Danza. Somos dos instituciones, la nuestra de 115 años, celebrando los 40 años del Instituto. Es una experiencia realmente muy interesante, muy importante nosotros estar festejando esta fiesta con los chicos muy talentosos, fusionar la danza, funcionar la música, hacer una escena increíble. Estamos más de 200 personas en escena, así que creo que es un hito muy importante. Todos son jóvenes, todos son chicos que están en su escuela, que están en su colegio, que realmente están muy entusiasmados. Estamos ya de vacaciones, pero no ha habido ni un solo momento en que hayan dicho no puedo venir o estoy cansado o algo así. La música realmente, el arte es el mejor combustible que puede tener el espíritu humano, así que aquí estamos entregando esto al público quiteño y ojalá se puedan repetir esto, no solamente cada 20 o cada 40 o cada 115 años, sino que tengamos esto mes a mes, día a día, año a año, podamos tener mega eventos como este. Bueno, es una orquesta sinfónica completa, tenemos todas las cuerdas, vamos desde todas las secciones, digamoslo así, desde cuerdas, violín, viola, chelo con trabajo, las secciones de madera, flauto, abue, clarinete, fagot, metales con cornos, trompetas, trombón y la percusión, tenemos arpa y somos cerca de 80 músicos en escena con la Orquesta Sinfónica Juvenil del Conservatorio. ¡Gracias! 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 Esta noche es realmente especial porque estamos culminando un sueño que inició desde el principio del año, el juntar la música en vivo con la danza. Es emocionante para mí, al cabo de tantos años en la institución, como alumna, como profesora, lograr esto al cumplir los 40 años. Es la primera vez que estamos trabajando con la Orquesta Sinfónica en vivo. Para los niños que inician me parece importante la experiencia porque se inician ahora con este paso gigante y de ley van a llegar ellas mucho más adelante. Y para las niñas que están terminando también es terminar con un gran evento que les abre las puertas hacia un futuro profesional, desearles a las chicas que sigan adelante, que su camino esté lleno de luz, que sigan, que no se queden, que sigan su ilusión, su destino. Si es la danza, pues que la cumplan a cabalidad. ¡Gracias! 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 Bueno, cumplimos 115 años en abril, el 26 de abril, la fundación del general Eloy Alfaro al Conservatorio Nacional de Música, una trayectoria del Conservatorio de 115 años y bueno, esta es una de sus múltiples agrupaciones. La Orquesta Sinfónica Juvenil, estamos acá muy gustosos de poder mostrar nuestro trabajo como Orquesta Sinfónica, como Conservatorio Nacional de Música, el único conservatorio de la ciudad de Quito, de la provincia, que atiende a un puñado de mil estudiantes, que definitivamente no se abastece. Nos gustaría hacer que seamos 10 conservatorios, 20 conservatorios, puesto que hay demasiado talento en nuestro país y necesitamos centros de formación. Bueno, nosotros dejamos realmente una gran expectativa, sobre todo hablando de la libertad. Nosotros a través de nuestro movimiento, de nuestro arte dancístico, dejamos un gran espacio de libertad, que cada uno de nosotros seamos libres, que no tengamos ataduras hacia nada y que podamos romper a través del arte, del arte escénico, de la presencia escénica, podamos romper todas estas ataduras quizás, pero que nos podamos convertir en libres, ¿no? libres para poder cumplir con todos los actos encomendados, como personas, como sociedad y sobre todo como artistas. ¡Gracias! 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 Vez Televisión ¡Hum!